Lau, conozco mis subs, cuando les dices que no te bolinean es cuando más te bolinean. A ver, es que yo confío en este grupo chiquito, pero gente, gente, tengo que ir al baño. Ok, vale, eh, a Tricekice... Tricekice, mira el otro. Espera. Ok, no le pegamos por ahora. Critzlodin dice, saludote a mi bebé, a mi bebé hermoso. Uy. No me acepta. Cuando no te acepta es porque no puedes jugar 2x8 por tu dispositivo. Lau, yo... ¿Qué? Lau. ¿Qué? No me abandones, por favor. Si el internet no se me va, no te abandones. Si me abandonas, Lau, ya no juego custom. Alda, no puede... Ok, mejor invita. Es que no sé quiénes sean los que estén viendo el directo y quiénes no, entonces por eso no puedo invitar. Por eso es mejor hacer el... Crear el server para que entren las personas que me están viendo. ¿Qué nos patee, Lau, con su bonito? Wichan dice. ¿Cuándo vuelvo a casarte con mi voz antojable? ¿Cuándo vuelvo a castarte? ¿Castearte? Ah, a castearte. Yo te entendí casarte. Perdón, es que ahorita les digo que estoy medio dormido. Entonces... ¿Cómo se juega el at-boy, Lau? Anda tiene un ojo grande y el otro picho. No es cierto. Ay, yo no sé. Pero ese es el Minecraft. Sí, pero yo soy de PC. Yo soy de celular, no de computadora, Lau. Hola. Vamos a cazar entre dos. Mírala ya, mírala ya, mírala ya. Vale. Es que el lag, el lag está poderoso. ¿Cómo se plantan los árboles? Oh, así se plantan los árboles. Vaya, vaya. Au. No esperaba que saliera por ahí. Me va a pegar. Ahí está. Por pegarle a mi compañera. ¿Cómo vas a pegarle a mi compañera, eh? ¿Por qué quieres pegarle a mi compañera? ¡Uy, buen perfume, eh! Se alcanzó a salvar a ese tipo. ¡Uy, buena esquivada, eh! Ahí tenemos una. Ok. Alda llenando todo este mapa con lag. ¡Uy, buena, eh! Te encontré una Meche. Ok. Ya sé usar las flamas más o menos, chicos. Si se dan cuenta. No te vayas a ir. No, yo no sé cómo se sube al carrito. No se vale. No se vale, chicos. Yo no sé subirme al carrito. Esto aquí parece un desmadre bien grande, aquí. Que vaya a poner más árboles, dice. Nos está enruchando feo, Alda. Haz algo. Tú, Lau, ¿por qué no has tirado a nadie? Yo ya tiré el acorde. Porque la tiramos en conjunto. Qué buena, eh. Dale. Hay otro gozo por ahí. Cuidado, 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 cuidado. Mira, cuidado, cuidado. Ya le pegué, ya le pegué, ya le pegué. ¿Dónde cayó? Ahí está, amigo. Ahí está. Dale, recógelo. ¡Cúbreme! No hay más por ahí. Ya lo tengo, Jaime. Dale, dale, voy. Te curo, te curo, te curo. Ya. Nos toca cambiar porque ya van cuatro máquinas. Jóndense de que lo dijo ella y no yo, ¿eh? Acá está la... Acá está la Cordy. ¡Ay! ¿Cómo no le di eso? Ah, y se trae la flama cuando no quiero. ¡Ay! Uy, esa traición Esa traición, pristes Chale Es un desmadre Yo tiro el forward Dale Los forward son los primeros que tienen que morir porque se los más pesa Porque se los más pesa Exacto Uy, buena Uy, ya en esa flama Ya estoy mejorando con el last boy Que bueno, todavía tengo tiempo Todavía tengo otro árbol, así que perfecto Tengo que empezar a juntar rametas Ah, Yuta era la doctora Yo pensaba que Yuta era la pristes ¿Me perdones? No Vamos a ver Se están curando Según yo estoy grabando esta partida Para Para este, ¿cómo se llama? Para YouTube Y Se me olvida que tengo la música de fondo La música con copy Y sin copy Con copy Yo lo atrapé Yo lo atrapé Ahí está Sí Uy Ahí está Nos oñé Esta vez A dar unas vueltas Pero yo sé pegar más duro Uy Para que me bailo sabroso No Te voy a decir que no sé Sabe bailar Por eso viene con trajes de bailarín Ay, me dio Me dio ¿Qué onda con esa Con esa flama? Buena Dale Pégalo al otro Uy ¿Qué diferencia Cuando vas con alguien En dúo Junten con vos? Ay, me ganaste Yo quería sentarlo ahí No me hagas Módila No te muevas No me hagas que voy a matarte No te muevas No te muevas No veas que voy a matarte arbolitos me estunea, yo sabia ay me equivoque boton grande aldeiru, grande yuta perdoname, pero tu lo pediste como hasta que ya lo pidió y ya dijo, pégame dijo, pégame, pero no me dejes es que es yuta dijo, dame con la silla dijo, dame con la silla dame con la silla y más ¿hasta dónde se fue a correr? ¡No manches! ¡Se gastó todo el balón! ¡Hizo fiuuuu! ¡Está para acá! ¡Uy, buen stun, eh! ¡Ese tipo no tiene! ¡Sí tiene, sí tiene, sí tiene! ¡Ahí está! Solo se fue uno ¿Dónde está la doc? Espera, espérate ¡No, ayuta no me la tocas! Bueno, vale no te la toco Yo voy detrás de ti, Lau No, nada No tengo a nadie Yo voy detrás de ti, Lau ¡No manches, mira! Lassi, no pelees que te estoy ayudando, carajo Mira, te voy a poner árboles para que se te quite y te dé lag No, no se rindieron ya le estaba llevando para la costilla